B2B empieza a hacer marketing a no sé cuánto de chico. Para. Nosotros no invertimos ni un euro. Ni en branding, ni en marketing, nada. Cero. Todo dedicado a Outbound B2B. Hicimos el experimento durante meses, medimos todos los canales y ese era más eficiente. Pero es lo que suele ocurrir, que B2B al inicio es lo más eficiente. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido al podcast de ProductHackers. Soy Lucas de ProductHackers School y hoy tenemos como invitado a Eduardo Ortiz, cofundador de Fuel, la startup de gestión de gastos con más de 20 millones de dólares en transacciones y, bueno, muchos otros datos que hay por ahí escondidos que vamos a comentar, que pasó por Y Combinator en 2022 y que acaba de comprar Factorial hace poco. ¿Qué tal estás, Eduardo? Un placer tenerte con nosotros. Muy bien, muy bien. Ya mucho más tranquilo que el último podcast de Indy que estábamos ahí con los nervios por las nubes. Ahora ya a gusto en Canarias. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, me acompaña también Javier Nieto, que es el CEO de ProductHackers School, compañero de Aventura. Y nada, ¿qué tal estás, Javier? Con ganas de darle caña a Fuel, ¿no? Muy bien, sí, con muchísimas ganas de aprender un poquito sobre Edu y este camino que has recorrido. Totalmente. Vale, ¿qué os parece si empezamos con algo un poco típico? Pero, oye, cuéntanos un poco qué hace Fuel. O sea, aparte de gestión de gastos, ¿cómo es Fuel? Cuéntanos desde tu visión. Sí, fue el básicamente, lo que nació con la idea de reinventar las finanzas para las empresas en el mid market. O sea, empresas de entre 10 y 250 empleados. Y básicamente empezamos buscando ese problema de la gestión de gastos, que era un problema muy grande, muy, muy, muy grande. Y que hasta el momento lo hacían los softwares de gestión de gastos que no tenían tarjetas. Y las tarjetas las emitía al banco, ¿no? Y al final con toda la revolución del BAS, o Banking as a Service, pues se abrió de repente la oportunidad de decir, oye, pues así conectamos estas dos cosas. Y entonces directamente desde que pagas, recibes la notificación, sacas la foto del ticket, ya se queda asociada a la transacción, con lo cual no hay conciliación ni nada por el estilo. Y ya se simplifica todo, ¿no? Y luego fue, pues ir añadiendo funcionalidades, otra gestión de presupuesto, recuperación de IVA, este tipo de cuestiones, para hacer la vida muy sencilla a los financieros y a los empleados. Y así fue como empezamos. Y déjame preguntarte, ¿qué relación tenías tú con el sector? Cero. Sí, porque sabías que había competencia. En ese momento. En aquel momento, mira, estaba empezando Pleo. Y no, Pleo ya llevaba años, pero tenía como, creo que tenía 7000 usuarios y demás, pero estaba empezando en el norte de Europa. Payhawk tenía 60 clientes. De hecho, nos sentamos con ellos al inicio de todo. Y luego Moss no existía, Ramp no existía, Brex acababa de lanzar ocho meses antes, y estaba todo súper incipiente, súper incipiente. Fue una... Ramp y Brex lo han petado bastante. Sí. Pero, miren, eso, por ejemplo, para mí hay un gran aprendizaje ahí, ¿no? De lo que es la importancia del mercado, el cost capital, ¿no? El haber lanzado en Estados Unidos, en Latinoamérica, también está Clara y todos los competidores de ahí, GIFs y demás. ¿Cómo cambia el resultado? Es sencillamente el mercado, porque al final, a nivel de producto, hacemos relativamente cosas muy parecidas y no fue eso lo que cambió el juego, sino más bien estar en el sitio correcto. Qué heavy, qué heavy. Vale, cuenta un poco qué año empezáis y cómo son esos primeros comienzos. Nosotros empezamos con el proceso de Design Thinking en marzo de 2019. Y empezamos a raíz de un curso de Wonder Bean, que se llama The SoulSight, que es una empresa de Madrid muy chula, que básicamente nos enseñaron a hacer Design Thinking y nos pusimos un poco a analizar todo lo que había en B2B en finanzas. Y fue básicamente proceso de inspiración, ideación y prototipado. Y prototipado no quiere decir hacer un MVP con código, sino una slide donde escribíamos el producto, el problema y la potencial solución y nos íbamos a hablar con las empresas, le decíamos, mira, de estas 40 cosas, ¿cuáles son las que identificas como un problema tú y demás? Siempre con preguntas que no son binarias, sino más bien cualitativas. Oye, ¿cuántas veces has subido este último problema del último mes? ¿Quién conoces que has subido este problema también? Porque si no todo es, ¡ah, me encanta! Sí, es fenomenal. Hazlo, ¿no? No sacas información. Y básicamente te das cuenta de que todas las empresas, desde startups a empresas cotizadas, nos decían lo mismo. Es que hay un plemón ahí. Y dijimos, pues, para adelante, vamos a ello. ¿Qué sabemos de cómo se mete la tarjeta? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo te conviertes en un banco? Y así, pues, así arrancamos. ¡Qué top! ¿Dónde empezasteis a tener cierta atracción? Aparte de empezar con ese producto. O sea, ¿qué empieza y qué arrancan de las manos, no? Me imagino que os pasó algo de ese estilo. Sí, nosotros el producto inicial, nosotros empezamos a hacer el desarrollo en noviembre del 19 y en marzo del 20 lanzamos el producto. Tengo tres días antes del inicio del COVID. Y lo lanzamos con unas tarjetas sin branding de Visa, que luego nos cambiamos a Mastercard, solo por ir a toda velocidad y tener el producto cuanto antes en el mercado y empezar a aprender cuanto antes. Y aquel producto básicamente permitía crear un presupuesto y accionar un límite de gastos y sacar la foto del ticket. ¡Ya! Súper básico. Y ya empiezas a ver, desde que lanzamos, empezamos a ver un poco el tirón del mercado. Y el tirón no solo a nivel de clientes, sino también a nivel... Pero no fue fuerte, fue un tirón, yo diría que bastante suave. Ves que existe el problema, lo validas, pero ves que todavía faltan muchísimas funcionalidades para poder servir a las empresas de mid market que queríamos, ¿no? Pero ves que estás en buen camino y también lo notas del lado de los inversores, se notaba mucho, ¿no? De repente, por ejemplo, nos escribió de Rocket Internet, nos escriben que se quiere sentar con nosotros y se viene Oliver Samwer a Madrid, nos sentamos con él ahí en Gran Vía, en persona, y te empiezan a pasar estas cosas que dices, nosotros no somos nadie, ¿no? Estamos todavía aquí arrancando y ¿cómo se ha enterado a este tío de que estamos aquí? Básicamente porque ellos estaban montando MOSS en Alemania y todavía no tenían ni el MVP montado. De hecho, Oliver se ve el producto y dice, hostia, esto está mucho mejor que el nuestro y tal. Y nos ofrece inversión, lo rechazamos, pero bueno, ya ves, de repente empiezas a notar que efectivamente estás en el sitio correcto, ¿no? Más allá del fallo que te comenté antes de que quizás esto había que haber lanzado desde Estados Unidos, Latinoamérica. Y el motivo, y creo que es porque cuando hay, cuando estás en un mercado donde la diferenciación de producto no es muy grande, no puedes diferenciarte excesivamente, al final puedes añadir extra funcionalidades o lo que fuera, pero no cambia radicalmente el producto, ¿no? Es, o sea, ese es un estereotipo súper claro, pero Google, ¿no? No es una, cambia directamente el algoritmo y funciona cien veces mejor, ¿no? Sino que al final es, oye, pues tengo esta función leyada y tú no, o me voy a este nicho y tú no, este tipo de cuestiones, ¿no? Ahí, al final compites en recursos, básicamente. Y ahí entonces hay sectores en B2B que yo creo que es necesario tener la manguera de la pasta ahí enchufada, ¿no? Y que si no la tienes, pues antes o después es bastante probable que te acaben ganando aquellos que tengan más recursos, ¿no? Eso no quiere decir que puedas montar un bicho enorme, pero que luego complica mucho todo el proceso, ¿no? Por eso intentar meterse siempre en productos donde se pueda crear una gran diferenciación, a menos que tengas esa manguera de la pasta bien cogida, ¿no? Pero ahora sí dijiste que no, ¿no? A esa primera inversión. Es decir, ¿cuándo cambia el chip? ¿Cuándo te das cuenta de que necesitas esa manguera de pasta para levantar esto? Sí. Nosotros creo que cuando PCFuel empezamos con la visión completamente equivocada, yo creo. Dijimos hoy vamos a hacer la primera ronda con Business Angels, poco a poco, y cuando hayamos validado todo esto un poco más, ya vamos a por rondas más grandes. También es verdad que lanzamos tres días antes del COVID, ¿no? Y eso estaba ahí, y dificultaba todo muchísimo, ¿no? Porque al final, hablabas con las empresas, te decían, me encanta, pero no tengo taxis, viajes, restaurantes, nada. Con lo cual eso, obviamente, era un hándicap importante. Pero básicamente les dijimos que no, y no es más, yo creo que hay que cambiar el chip totalmente, tienes que irte con inversores grandes desde el inicio. Otra cosa es el uso de los recursos, que sí que, obviamente, aunque tengas más recursos, el seguir utilizándolos inteligentemente, y eso significa no enfocarlos a escalar, sino sobre todo, no del todo, pero siempre, obviamente, tienes que mantener un equilibrio entre el growth y el producto, ¿no? Y quien te diga, al contrario, no es verdad, o sea, tienes que hacer las dos cosas, y eso es así. Pero mucho, mucho, mucho foco en producto, y en conseguir iterar ese producto y aprender de cliente para llegar a tener esos 100 clientes que están enamorados del producto, ¿no? Pero para eso, tener recursos es positivo, no necesariamente tiene que ser negativo. ¿Qué hicisteis con el producto, en esto que dices de balancear, ¿no? Que os dio ciertos resultados, ya sea de retención o de crecimiento de referral, que hayan sido diferenciales para la historia de Fuel, ¿no? Sí, a nivel de métrica, de verdad, del producto, siempre ha sido súper sana desde el inicio. O sea, es un punto que al final tiene muy buena retención, siempre y cuando aceptas estas funciones, ¿no? No, no, una vez que el cliente entra y extiende el producto dentro de la empresa, es difícil que salgan, con lo cual los trucos iban enfocados, sobre todo, a reducir las barreras al inicio. Y luego, a nivel de lo que es el sale cycle, ¿no? El proceso de ventas, cuánto dure y demás, pues ahí sí que hubo muchos aprendizajes para reducir los tiempos, ¿no? Y las barreras de entrada para que el cliente estuviera más cómodo utilizando, ¿no? Y ahí, por ordenar un poco las ideas, diría que en cuanto a reducir esas barreras, ¿no? Al final, en España en particular, además, las empresas les cuesta mucho dar tarjetas a todo el equipo y sienten que hay descontrol. Al final, España es un mercado de control. Entonces, tienes que intentar, al final, conseguir que el financiero, aunque el producto saliera fatal después, él pudiera justificar que haya hecho bien su trabajo. Entonces, para ponerte en la piel del financiero, no le premien por asumir riesgos, ¿no? Y es una solución, sobre todo en este tipo de situaciones donde ellos ya tienen una solución, ¿no? Porque cuando hablabas con las empresas, te decían, sí, sí, yo esto lo tengo resuelto. ¿Cómo lo tienes resuelto? No, tengo dos personas full-time haciendo las hojas de gasto y este tipo de cuestiones. Pero terrible, pero real, porque ahí la percepción es de no tengo el problema. Y ahí cambia mucho porque el buyer de personas y el end-user son diferentes, ¿no? En particularmente en este caso, ¿no? Entonces, tienes que conseguir que el tío entienda que él está seguro, ¿no? Entonces, ¿eso es lo que implica? Pues, darnos un periodo de prueba gratuito. El darle, darle... Entonces, para nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es podían ofrecer las tarjetas a todos. En lugar de meter cuatro tarjetas, decimos, oye, dale tarjeta a todo el equipo directamente que te lo voy a dar gratis. Entonces, y las tarjetas también tampoco te las cobra, que otros compré otras soluciones sí que las cobraban, ¿no? De esa manera, pues, puedes entrar y una vez que el tío lo ha empezado a utilizar durante un mes, pues, ahí es cuando ya puedes empezar a cobrarles más y demás, ¿no? Perdona que te paré, pero me interesa saber cómo fue ese GoToMarket, ¿no? ¿Cómo fuisteis hacia... ¿Ese es de feo? ¿Fue Puerta Fría? ¿Empezasteis a hacer alguna campaña? Y sobre todo... ¿Quién es el que coge y dice, necesito esto ya? O sea, necesito comprar fuel. De todo, o sea, ¿quién es el champion, ¿no? Dentro de... Sí. Normalmente es el propio equipo financiero, ¿no? Y dependiendo del tamaño de la empresa, pues, pues, hay diferentes roles, ¿no? El BPO Finance, el CFO, incluso en pequeñas empresas, pues, el propio CEO, ¿no? De la empresa es el que se está encargando de todo el tema de las tarjetas y demás. Entonces, yo creo que el gran aprendizaje cuando empezó a cambiar mucho resultado, que esto fue el año pasado, fue cuando aprendimos a vender industria por industria y a personalizar mucho el pitch a cada uno de los paints de cada una de las industrias. ¿A qué me refiero con esto? Porque ya no solo es el poder comprar bases de datos mejores para esa industria en concreto, también es el word of mouth, que al final te hace ese crecimiento orgánico gracias a que dentro de la industria, pues, empiezan a hablar de ti y el tío va a cenar con su amigo que también está en la industria y ve la tarjeta y dice, hostia, pues, mira qué guay, es súper cómodo y demás y empieza a hacer boca a boca que es muy positivo, ¿no? Eso, si lo tienes, si estás en 10 industrias diferentes atacando a todo el mundo, no ocurre. Y te estás perdiendo... Entonces, yo creo que eso es una parte muy importante en B2B de definir un mínimo viable segment desde el momento cero. Es decir, si tu producto es un tarjeta y vale para todo el mundo, pero no hagas eso. Vete a una industria en concreto, lo más pequeña y concreta posible y hasta el maldito rey ahí. Y luego saltas a la siguiente industria. Y si te fijas, te he hecho, por ejemplo, Brexit y todas estas en Estados Unidos hicieron exactamente esto. Y no íbamos a resolver el problema para una industria en concreto, por ejemplo, para startups. ¿Por qué? Porque startups no podían conseguir tarjetas de crédito. Punto. Entonces, el pain es brutal. O le pedían avales o los límites de crédito eran ridículamente bajos. Entonces, ellos ahí de repente empiezan a crecer. De hecho, tenías que conectarte a la típica pantallita negra de ordenador para abrir el back para poder... Porque ellos no tenían un front directamente. Eso es el MVP de Brexit. Y aún así, dentro de Waxin, empiezan a utilizar todo el mundo. ¿Por qué? Porque no tenían tarjeta. Entonces, es un pain muy grande. Y una vez que han conquistado ese pain, se fueron a Healthcare y luego ya se han ido a Growth y de repente ya están en todos lados. Y ahora ya es un banco para todo día. Entonces, eso yo creo que es un aprendizaje también muy importante. El ir muy, muy focalizado en la industria. Nosotros, el cual no funcionaba muy bien, por ejemplo, toda la parte que es producción audiovisual y cine. Ahí, ¿qué pasa? Que nosotros llamamos a las empresas, por ejemplo, el pitch de ventas, ¿no? Lo puedes personalizar muchísimo. El SDR, le enseñabas el pitch y el tío en una semana ya está vendiendo como los top que llevan seis años en la empresa, O sea, aprenden muy rápido gracias a eso, ¿no? Entonces, el pitch, por ejemplo, era, oye, ¿sabes lo que tienen en común Nostromo, Filmax y X productoras de las más grandes de España? Porque todas utilizan FUEL para la gestión de gastos. Y te voy a hacer un par de preguntas. Oye, cuando tienes que dar tarjetas al equipo, que sé que hay muchísima rotación en cada proyecto y cambia muy rápido, ¿puedes darle tarjetas fácilmente? No. Cuando tienes que mantener las ayudas públicas, que hay un montón de ayudas públicas en España, pero esas productoras, ¿puedes mantener ese reporting de forma sencilla? No. Ok, pues eso es justo lo que hacemos. Vamos a una demo. Punto. Ese es el pitch del SDR, ¿no? Y luego ya va al account executive que cierra esa demo, Y luego ya va al equipo de customers access que hace el onboarding del cliente y demás. Entonces, nosotros medíamos todo muy bien todo ese funnel, ¿no? Y lo que hacemos era, oye, ¿cuántas llamadas se hacen por hora? Eso es una métrica. De todas las llamadas que se hacen, ¿cuántas se conectan? ¿Vale? O sea, descalgan el teléfono. ¿Cuántas convierten a demo? De las demos, ¿cuántas conviertan a demos que ocurren? Y de las demos que ocurren, ¿cuántas pasan al cliente, ¿no? Entonces, tú tienes, nosotros teníamos eso en la pizarra ahí, en el equipo de ventas y eso todo lo teníamos puesto en la pizarra en directo, iba a ir tirando en directo y íbamos mirando todo en tiempo real. Entonces, de repente, si veíamos que empezaba a caer cualquiera de esos ratios, pues, oye, si está cayendo al inicio, porque las bases de datos a lo mejor no son buenas. Si está cayendo de llamada conectada demo, pues debe ser que el pitch que están utilizando nos adapta a la industria correctamente. Y lo podías ver directo, o sea, en cuestión de cuatro horas estamos iterándolo y adaptándolo, ¿no? Y teníamos todos esos ratios súper bien medidos y en tiempo real. Y creo que esa fue la auténtica clave de nuestro crecimiento. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Y qué volumen de equipo teníais en ese momento de venta? Pues, 10 personas de venta. Vale. O sea, con ese volumen ya os daba para manejar toda esa métrica a tiempo real, ¿no? 6 SDR y 4 con Executive. Sí. Y la idea ahora con la siguiente ronda que íbamos a hacer, pues era ya ampliar a 40 o 50 personas de venta. Eso será que se quedará para la siguiente. Joder. Vale. ¿Eso en qué época era? Porque... Todo esto que te voy a contar es cuando se une Edgar al proyecto en julio, más o menos, del año pasado. Y empezamos, montamos el equipo en noviembre del año pasado. O sea, hace escasamente un año. Vale. Perfecto. Entonces, ahora entra la pregunta YC. ¿Qué supuso Y Combinator para vosotros? O sea, porque empiezas en 2019, entras en 2022. ¿Cómo es? O sea, hay tres años. ¿Es un hockey stick a partir de ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sentís? Sí, o sea, a ver, YC lo que te aporta es una comunidad brutal que si vives en... Por ejemplo, nosotros tenemos inversores de Silicon y más y nos decían que no entres. Pero ¿cómo vamos a entrar? Y claro, porque ellos no perciben la importancia que tiene para una persona que está aquí en España el poder acceder a una comunidad de ese nivel, ¿no? Porque de repente pues nosotros, el fundador de Podium Eric Rea, ¿no? Pues habla con él por WhatsApp, ¿no? O estás hablando con gente de top tier a nivel mundial, ¿no? Que de otra manera no estás en el radar. Entonces, eso es un punto, Te metes de repente en el radar internacional. Luego el know-how, que tienen, o sea, tiene una plataforma que se llama Bookface donde tiene guías de absolutamente todo y suena una tontería, pero lo cierto es que nosotros lo utilizamos literalmente semanalmente. O sea, tiene una cantidad de información abismal sobre todo. ¿Qué quieras hacer? ¿Quieres hacer una nota de prensa? ¿Quieres hacer el mané? ¿Qué quieras hacer? Está todo ahí puesto, organizadito. Y la verdad que eso es súper potente también. Y yo creo que básicamente es esto, ¿no? Te organizan las ideas muy bien porque al final dices, oye, voy a lanzar un producto en B2B, ¿qué tengo que hacer? Y ya dicen, mira, es que el 60% de las veces B2B funciona a través de Cold Call. Es que ni pierdas el tiempo. O sea, ves directo a intentar eso porque no te pongas aquí, gente empieza a ver B2B y empieza a hacer marketing a no sé cuánto. Para. Nosotros quisimos cortar todo es puro. Nosotros no invertimos ni un euro, ni en branding, ni en marketing, nada, cero. Todo dedicado a B2B. Lo medimos todo, ¿eh? Hicimos el experimento durante meses, medimos todos los canales y ese era más eficiente. Pero es lo que suele ocurrir, que es que B2B al inicio eso es lo más eficiente y luego ya una vez que empiezan a tener una marca y demás, pues puedes empezar a hacer otro tipo y otro y otro nivel de recursos. que obviamente si tienes un millón detrás del banco, quizás marketing no te va a salir muy bien los números, requiere de otro volumen, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que te da YC, ¿no? Yo creo. Y luego obviamente pues te ponen las cosas mucho más fáciles para levantar financiación y demás, ¿no? Sí que es verdad que tú cedes una parte de la empresa por esa financiación y porque entres YC, pero luego la valoración, la siguiente ronda la hace una valoración mucho más alta que te puede compensar esa misma dilución, ¿no? Qué top, me parece top. Lo del bookface, eso me ha parecido bastante heavy, sobre todo que no sea público. O sea, ellos tienen sus vídeos, su Startups Pool, ¿no? Que debe de ser similar, pero creo que no es lo mismo. es similar. Hay una parte de la información que está ahí, lo cierto es que la gracia de esto es que está todo súper organizado con su buscador y todo, y puedes, al final yo creo que es más que el hecho de que el contenido sea diferente, que probablemente está todo igual, es que está organizado. Y entonces, pues ya te ponen ellos los links a las noticias que creen que te tienes que leer, o sea, los artículos que te tienes que leer, o sea, cómo está todo muy estructurado. Al final es una cuestión de tiempo más que otra cosa, pero probablemente el internet tienes todo, ¿no? Y luego, por ejemplo, también es muy guay la parte de la comunidad de inversores. Ellos tienen todo un buscador de todos los inversores del mundo donde todas las empresas de YC vamos poniendo nuestras valoraciones y comentarios de por qué ponemos esa valoración. Entonces, tú quieres mirar y tienes una A, B o C. Entonces, B es normal, A es maravilloso, C es estar corriendo. Claro, te metes ahí a ver cuál VC y muchas veces nosotros nos han contactado a algún VC que lo mirábamos ahí, tenían un C, chau, es que ni perdimos el tiempo. Y te ahorras muchos problemas por elegir los socios equivocados. Eso sí que deberíamos hacer los emprendedores en plan open source, ¿no? Que todo el mundo, se podría quedar una especie de herramienta para que todo el mundo pudiera poner sus comentarios. Lo que pasa es que, claro, tendría que ser anónimo y VC funciona porque tienes, sabes que la gente lo está haciendo bien y sabes que founder lo ha puesto porque sabes que nadie va a enseñar eso externamente, ¿no? Porque probablemente hay un material que pones ahí que si fuera para afuera no lo pondrías, ¿no? Es bastante heavy porque, o sea, tú eres un inversor, estás ahí en la herramienta de YC y te ponen una C y dices, ostras, qué putada. Porque ya no pillas ni una YC, ¿no? Un poco ese palo. Y no solo eso, como luego, como haya firmado una carta, o de, por ejemplo, haya firmado ya el term sheet, lo que fuera, ¿no? Ya vinculante. y luego te caes, tú le mandas eso a YC y es el propio YC que pone un flag a la empresa, a Salvisi. Y entonces sí que ya ni lo huele porque como tengas el flag de YC no te coge nadie. Eso es súper potente, súper potente. Qué guay. Oye, y hablando de transparencia, sabemos que la cultura de FUEL se caracteriza mucho por su transparencia. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Porque es la clave que al final, o sea, ya vamos a verlo desde el lado práctico primero, ¿no? O sea, todas las empresas van mal antes o después. Y cuando van mal, es absolutamente diferencial tener un equipo unido detrás del propósito de la empresa, ¿no? Y que esté ahí puesto a disposición de hacer lo que haga falta para salvar la empresa. Entonces ya, de un modo práctico, es que es absolutamente necesario tener una cultura magnífica en la empresa. Pero es que ya no solo eso, sino que es un fin en sí mismo el tener una gran cultura, ¿no? Y el cuidar a las personas al final, ¿no? Por el final estás aquí cuatro días en una piedra a mitad del espacio flotando, ¿no? Y al final va un poco más de eso, de disfrutar y de hacer que la gente disfrute de su trabajo a la vez que tú también lo disfrutas, ¿no? Por cierto que cuando tratas mal a la gente también lo pasas mal tú. Esto es así. Y serás más o menos consciente, pero lo cierto es que es así. Y cuando lo que tratas es a la gente con absoluta transparencia y con confianza y les ayudas a crecer, también creces tú en esa trayectoria, ¿no? Y te pongo ejemplos de Fuel, muy concretos, pero que, por ejemplo, se han vivido mucho en el proceso, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, nos estábamos quedando sin dinero porque no éramos capaces de levantar esa ronda puente al inicio, ¿no? Nosotros solo comunicábamos a todo el equipo y todo el equipo había, en la pizarra estaba escrito el número de días que nos quedaba para quedarnos en caja. Y yo me acuerdo al principio, la primera vez que hice esto, que fue como en el 2020, 2021, durante el COVID, que no conseguíamos levantar la ronda tampoco, y estaba intentando hacerlo todo, porque también, digo, quiero quitarle carga de trabajo al equipo para que estén más tranquilos y aguanten con esto, ¿no? Y me cogió por banda ahí un chico del equipo de ventas que se llama Iñaki, que es un auténtico crack, y me dijo, Edu, él es exolímpico de rugby, me dijo, Edu, esto es un equipo, tú te dedicas a levantar la ronda, nosotros nos dedicamos a vender. Déjanos en paz, ponte todo lo tuyo y yo me pongo lo mío y lo vamos a sacar. Y lo hicimos así. Y lo cierto es que al final te das cuenta de que cuando el equipo sabe todo y tienes ese nivel de confianza, sí, al final requiere mucho más comunicación, porque la transparencia lo que implica es más comunicación y una gestión más personal con cada uno y hace falta un liderazgo mucho más inteligente. Entre más información, más inteligente tiene que ser el liderazgo y más transparente y con más principios, ¿no? Y más difícil es, claro está, pero eleva a todo el mundo al final, porque la gente al final dice, padre, o sea, yo cuando no escucho noticias de ustedes es porque sé que va todo bien y entonces están tranquilos, estás tranquilísimo y sí, tiene el coste de que cuando va mal pues estás nervioso de narices, porque tuvimos varias charlas de hecho en el proceso con la venta de Factorial hablando del equipo de este tipo de cuestiones y le decíamos antes de la venta, antes de que tuvimos la oferta, ¿no? Y el equipo decía, a un chico del equipo de venta se le acercó y le dijo, o sea, es la primera vez en mi vida que siento que me estoy desarrollando personalmente a nivel de resiliencia y fortaleza gracias a la empresa y eso es brutal y venía más sencillamente de estar comunicando todo y decir, chicos, no podemos no contaros nada y vais a estar tranquilos o podemos contaros todos y que os preparéis para la vida porque esta es la vida, es así, los problemas vienen y la única cuestión es que toda la ventaja y desventaja que te ocurren ocurren a tu favor, tienes que mantener esa mentalidad y cuando mantienes esa forma de ver las cosas y tienes que entrenarlas porque no es nada fácil, de repente tu vida empieza a cambiar y empiezas a ver las cosas de otra manera y te prepara para la vida y al final era un poco la idea de, también porque éramos un equipo muy pequeño y se podía hacer, ¿no? Porque al final cuando la gente de repente alguno se le iba a la pinza pues podías hablarlo con él personalmente y transmitirle una vez más estas ideas y demás y al final te permite controlarlo. Y es tan así que de hecho no se fue nadie del equipo y la gente cuando a veces cuando con el colegio estábamos quedando sin dinero la gente te decía quítame el sueldo. O sea, el propio equipo le decíamos no lo vamos a hacer, obviamente no vamos a hacer eso porque también es tu liderazgo tienes que mantenerlo ahí, ¿no? Y creo que es fundamental, es fundamental. Y ya me callo que me estoy liando. Yo tengo, yo estoy en ese barco totalmente, de transparencia total pero es cierto que a veces cuando lo hacemos también incluso nosotros tengo mis dudas, ¿no? Porque digo no quiero quebrar a ninguna persona sobre todo no quiero que piense o que o que viva este problema que yo estoy teniendo por así decirlo, ¿no? Al llevar este proyecto que lo haga suyo, lo interiorice y se vaya a su casa con este problema en la cabeza, ¿sabes? No sé si ese tipo de proteccionismo o a lo mejor es un paternalismo de alguna manera es malo per se porque como tú dices también te ayuda a desarrollarte como persona, ¿no? Saber que esto va, esto no es ni blanco ni negro, es gris siempre, hay cosas buenas y cosas malas, estamos aquí, un día estamos arriba, otro día estamos abajo, pero es cierto que a veces me cuesta, ¿no? Sobre todo con perfiles quizás más junior que estén empezando decir, oye, no sé hasta qué punto quiero decirte cosas porque es que sé que cuando te diga algo a las 10 de la noche voy a tener un mensaje tuyo en Slack, que estás empujando y que estás haciendo cosas y por un lado digo, joder, me siento orgulloso pero por otro también pienso, a ver si estoy quebrándolo, a ver si estoy quebrando un poquito de salud mental de esta persona. Estás queriendo la salud mental, pero bienvenido a la vida, o sea, es decir, van a haber problemas de este estilo siempre y la única cuestión es, ¿quieres saberlo o no quieres saberlo? Y a veces es tan sencillo como preguntarle al propio equipo, y decir, ¿preferís saber estas cosas o preferís no saberlas? Y sí que es verdad que no es tan sencillo como eso porque si con el equipo de 20 personas, al final hay gente que te va a decir que sí, que prefieres saberlo, pero luego lo vas a gestionar fatal y lo vas a ver que están de repente asustadísimos y aterrorizados con el tema, ¿no? Si sois poquitos, sí que es verdad que puedes, que es lo que hacíamos nosotros, oye, nos vamos a tomar un café, te lo cuento, te cuento todo lo que está ocurriendo, te doy la visión, y te tranquilizas, y te vas y te vas y dices, ostia, qué guay, y te sientes que estás creciendo muchísimo. Eso lo puedes hacer porque somos 20, si somos mil, obviamente ya tienes que, yo creo que el balance es, es decir, ¿qué hace más daño? ¿Transmitir la información? O, o sea, que es mayor, ¿no? El daño que haces por transmitir esa información o el crecimiento a largo plazo que generas en el equipo. Y hay decisiones, cuando ya empiezas a tener un equipo más grande, en las que tienes que balancear, y decir, aquí no me interesa esto porque va a ser más daño del crecimiento que voy a generar por compartir esta información. Y es un tema final de tienes que tú valorarlo con tu management y decidirlo. Pero sí, yo creo que es positivo, creo que es positivo al final. Y la gente, lo cierto es que a todo lo pasado, todo el mundo te dice, qué guay, qué aprendizaje, y me siento mucho más resiliente de lo que podía hacer antes gracias a estas experiencias. Y para todo aquel que quiera crecer y desarrollarse la empresa tiene que aprender a ver estos problemas, a ver cómo se gestionan y aprender a transmitir al equipo esa tranquilidad y demás. 100%. Hay una cosa que me gustaría tratar y es, hemos hablado de lo bueno que puede llegar a ser, incluso Javier ha dicho que puede ser malo, pero ¿cuáles son los temas que tú dirías específicamente con Fuel que hayan sido delicados y de los que hayas aprendido de decir, uff, quizá aquí no hay que ser tan transparente o somos transparente con todo? No sé, por si tienes algún ejemplo que te ronda en la cabeza. Hombre, no sé si me ocurre algún ejemplo grande así en directo, pero yo creo que por lo general al final es un poco hacer ese balance en cada decisión y cada cuestión. Hay temas, por ejemplo, de sueldo de empleados y demás que yo no los comparto. Sí que me parece más complicado porque inicias comparativas que es muy difícil son muy difíciles de explicar porque en muchas ocasiones pero por lo general entiendo que la información de lo que es el management debería comunicarse. ¿Y qué opinión tenías sobre esta transparencia tu cofundador? En este caso porque entendemos que Edgar ha llegado en algún momento después de YC o durante YC. Edgar entró después de YC de hecho es un buen ejemplo de YC de hecho cuando estuvimos haciendo el proceso de YC y normalmente tú aplicas y haces un vídeo y demás mandas todo y si te cogen pues te llaman para una entrevista de 15 minutos que es con todos los parres porque estaba Michael Seibel con todo la flora y demás y entonces en esa entrevista de 10-15 minutos no recuerdo cuánto era tú estás en preguntas cada 15 segundos y nosotros hacía un par de meses antes Dani se estaba planteando salir y se lo comunicamos a Waycominator en plan fue una decisión una cosa que pensaban se lo decimos no se lo decimos como estamos cuando ya hemos acabado el proceso ya decimos oye Dani se va y se lo decimos de antemano y creo que fue uno de los puntos que más le gustó a esta gente porque cuando empiezas el programa te dicen chicos sabemos que todos sentís que os habéis colado aquí y sabemos que todas vuestras startups están rotas todas están rotas o tenéis el cliente que no funciona o el mercado que no funciona el producto que no funciona todos están rotos entonces no os escondáis al revés en plan vengan abiertamente a contarnos los problemas que tenéis porque vamos a atacarlos vamos a resolverlos y es en lugar de mirar para otro lado con los problemas que tienes vamos de frente contra el problema y creo que esa es la clave para un buen management y viene también de esa transparencia contigo mismo y con todo el mundo y bueno sí perdón en el tema este Dani perdón Edgar venía de Rocket que al final lo que viene por una ejecución mucho más rápida muy agresiva ¿no? de paso de cero a una vez que encontró el producto con Mark Fit voy de cero a 100 empleados y abro en siete países a la vez entonces ¿qué pasa? que en esa en esa rapidez es muy difícil mantener ese nivel de transparencia porque la gente el que sea más que le afecta más este tipo de cuestiones va a explotar porque es que necesitas no tienes el tiempo para sentarte con él y a tratarlo con él personalmente y para ellos pues eso quizás es un filtro en sí mismo de las personas que son adecuadas para la cultura de Rocket ¿no? pero bueno eso es una buena pregunta ¿no? si ese hiper crecimiento es sostenible con una gran cultura y no creo que sea nada sencillo por lo menos durante el proceso que estás creciendo a esa velocidad ¿no? luego una vez quizás cuando hayas crecido puedes volver a empezar a poner más orden a volver a mantener todo porque al final la cultura que es es repetición y cultura es vivir una serie de cinco ideas y que aparezcan en todas las reuniones en todos los sitios y todo el mundo estenga clarísimo y que cada persona sea una cámara de eco de esas cinco ideas ¿no? ¿y eso qué requiere? pues básicamente es tiempo entonces si contratas a muchísima gente muy rápido es muy difícil mantener una cultura buena porque es que por definición es repetición 100% vale una cosa me encantaría saber habéis vendido a Factorial la leche enhorabuena es un éxito un éxito ¿no? ¿cómo ha sido el último año? o sea porque creo que ha sido curioso o sea tiene su historia no ha sido ha sido muy 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 intenso porque primero fue esa ronda puente que hicimos con inversores internos ¿no? que básicamente en la que básicamente Cafán nos dice oye nosotros íbamos solo a por 250k que nos hacían falta para sobrevivir los siguientes meses y poder completar la ronda o hacer la operación de mané estamos con las dos operaciones en paralelo y Cafán nos dice oye os ponemos ya los 100.000 pero además si levantáis 2 millones os ponemos nosotros un millón y porque 2 millones es la cifra que ellos estimaban para poder llegar a la siguiente ronda ¿no? nosotros teníamos estimación de una cantidad más grande entonces al final decidimos después de obviamente mucho pensarlo y no fue decir nada sencilla en no coger esos 2 millones y fuimos una vez más de frente a Cafán que esto ellos la valoran muy positivo también cuando se lo decimos porque la gente no se atreve a hacer eso y la gente lo que hace es coger dinero vende y luego devuelve el dinero que sobró y al final pues al inversor le hace daño ahí ¿no? porque el inversor que mete dinero lo mete para multiplicarlo por 10 o por 100 no lo mete para que lo venda por el doble de lo que pusieron o por el mismo valor que lo pusieron ¿no? no tiene sentido para juego del bici y entonces devolvemos ese dinero y entonces pues nos ponemos ya directamente a todo gas contra a por bueno devolvemos el dinero ya sabemos a ronda que no íbamos a cogerlo ¿no? solo los 250 eso y nos ponemos a autopea por el MNI y ahí pues bueno hubo una oferta de un de private equity de Bruselas la de Factorial y ahí decidimos irnos por Factorial y luego al final del proceso pues antes de vender pues aparecieron los alemanes estos ¿no? que fue muy divertido que ya lo contamos en el podcast de Indic ¿no? por no repetirlo por no repetirlo total total cuenta por qué elegiste Factorial o por qué elegiste Factorial sí entre entre la la empresa de Bruselas y Factorial pues la de Bruselas había varios factores ¿no? uno era que ellos el proceso de Manei iba a ser mucho más largo querían meter un auditor la Big Four que se metiera y demás nosotros tenemos esa restricción de caja muy fuerte y luego al final de Factorial se acabó largando muchísimo igual y tuvimos que hacer milagros para llegar y ese era uno de los factores luego ellos también querían realmente un private equity o sea con lo cual era en rentabilidad ellos querían meter fuera en rentabilidad los próximos 12 meses que era totalmente viable y era otro tipo otro tipo de proyecto también nos podían quedarnos dos años y para nosotros 18 meses era y para nosotros eso fue al final también otra decisión difícil de decir oye qué queremos hacer nosotros y al final dijimos oye mira entre la unión de todas esas ideas más el punto de estar 18 meses aquí cuando sabemos que no queremos estar a la agrupación del proyecto y si no es nada sencillo pero estamos hablando de cantidad de dinero que te cambian la vida dijimos no lo vamos a hacer y entonces pues cogimos la de la de factoria esa fue la decisión inicial y luego la última fue la de Berlín que ahí si la verdad que son las factorias de la leche al final son una comunidad brutal es un proyecto que está creciendo enormemente y que la verdad que como españoles tenemos que estar muy orgullosos de tener proyectos así en el mercado español porque la verdad que son brutales siempre que la de Alemania a nivel económico era más más interesante hay más factores que hay que considerar pero de nuevo a nivel económico era más interesante y al final tú te debes a los inversores que tienes una responsabilidad fiduciaria con ellos y lo que les importa pues al final es el retorno puro y duro entonces lo cierto es que si llega a aparecer una semana antes no hubiéramos ido con la de Alemania hablando en plata porque al final es un tema económico es un proyecto también muy bueno muchísimo crecimiento brutal lo que están consiguiendo con el equipo que tienen y la verdad que iban muy muy a saco a por fuel nos ofrecieron unas opciones muy muy interesantes yo me descojono espera una cosa una anécdota yo me descojono en el podcast de Indy cuando le das el pendrive tío me parece literalmente toma mi empresa y le das un pendrive no es como bueno pero eso es un tema de los abogados que en el contrato yo les digo pero espérate que nosotros le vamos a dar acceso ya directamente a AWS van a tener el software en la nube y van a tener al github o lo que fuera la herramienta que es de turno con todo el repositorio de código o sea para que hace falta el pendrive y yo fue gracioso porque yo el acceso que le di inicial se lo puse una carpeta de dropbox o una contraseña y ahí lo tenéis y no no que te llevamos el pendrive y tuve que ir a comprar un pendrive porque a ver quien tiene un pendrive en su casa yo estuve a punto de comprar uno de Darth Vader que había pero se habría molado se habría molado mucho al final me dio mi socio uno que tenía eso habría molado mucho a mí me interesa mucho saber sobre el proceso de duty liens cómo se vive eso no sé cuántos meses teníais de vida en caja cómo se sufre cómo se alarga se meten en el CRM a ver si los contactos son reales sí el proceso de duty liens nosotros pensamos y con mi network en una de esas guías que tienen que dicen esto tarda cuatro meses más luego dos meses de proceso de disolución dos meses de cierre de todo una vez está vendido y eso nosotros lo hacemos mucho más rápido pues al final tal cual cuatro veces exactas al final cada vez que cada vez que hemos hecho esto decir mi caso a YC nosotros sabemos más de nuestra historia de nuestro contexto al final siempre igual siempre igual por lo menos en estos casos y al final el proceso más o menos es tú durante un mes vas a estar lo que es buscando un LOI ¿vale? es el Letter of Intention o Letter of Intention básicamente es para esa oferta para adquirir la empresa esas cartas suelen ser no vinculantes solo la exclusividad es vinculante el resto las condiciones no lo son y ahí bueno ya se refleja el precio de venta cuántos equity cuántos cash escrow si lo hubiera las permanencias y un poco incluso los reps and warranties a lo mejor las ideas principales de esos reps and warranties y ese tipo de cuestiones ¿no? como un poco un contrato marco de una página para que básicamente decir vale estamos de acuerdo esto tiene sentido vamos ahora a hacer el esfuerzo todo de meternos en ese proceso de due diligence que va a durar pues pon tú en torno dos meses más ¿vale? entre uno y dos meses más y ahí pues empiezas a ahí se hace normalmente un checklist todas las cosas que tienes que analizar financieras recursos humanos todo producto clientes todo y básicamente pues asignar responsables en la empresa y empezar a compartir y dudas para acá dudas para allá esto está bien esto está mal esto tenemos que cambiarlo y un poco pues explicar la empresa en totalidad ¿no? nada sencillo nada sencillo totalmente hiperestresante porque claro también hay un punto que es que en el otro lado de la empresa realmente pues están a 15.000 personas diferentes para cada uno de esos puntos todos quieren apuntarse su tanto ¿no? entonces es como a veces cuesta y requiere requiere mucho 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 esfuerzo estar hasta las mil todos los días ahí pues trabajando en esa parte muy intenso desde luego para nuestro caso además teníamos el extra de que habíamos rechazado esos 2 millones y por lo tanto teníamos en caja pues para básicamente agosto y claro íbamos contra el reloj contra el reloj absolutamente y eso me dio muchísima atención y de hecho es una reflexión que me parece interesante esa transparencia que hicimos de ir al bici y no coger esos 2 millones es lo ideal porque realmente luego he escuchado otros casos otras empresas que lo que hicieron fue coger ese dinero vender la empresa y con tranquilidad y luego coger y devolver la financiación a esos inversores al final tienes el primer retorno con lo que lo vas a devolver incluso decirles ay mira y luego vamos a dar un retorno extra de cuántos parece bien cuánto no va a ser un retorno enorme pero de luego por lo menos un retorno decente por esa inversión que hiciste y te doy a posteriori de buena fe aunque me correspondería a mí como founder o lo que fuera y te doy a ti por eso que hicimos y quizás una solución de ese estilo te quita muchísima presión y en nuestro caso porque Factorial siempre actúa de buena fe pero si de repente te toca un tío que no tiene ese nivel de principios te coge y sabiendo la caja que tiene te dice uy me alargo en el proceso y todavía en nuestro caso porque teníamos otros players que podíamos vender pero si solo tienes uno estás muy vendido a que el tío de repente te diga ah es que mira el chan me dijiste que era del 78 es un 74 entonces pensás que vamos a bajar el precio no sé cuántos millones ¿no? entonces después te puedes encontrar una situación muy complicada y luego pues después de dos meses de negociación del contrato que en nuestro caso tenía 110 páginas del contrato nada sencillo lo negociamos mayormente en agosto los abogados yo tenía abogados en Estados Unidos y en Tailandia que estaban de vacaciones y entonces era mi horario laboral era 24 horas porque durante el día en España por la mañana los de Tailandia y por la noche los americanos por lo cual estaba todo el día ¿no? desde las mil de la mañana hasta las mil de la noche que toco una pregunta normalmente cuando te compran te sueles tener que quedar o no ¿cómo ha sido eso? tú no tienes que quedarte en nada ni un mes delegas todo y ya te vas ¿cómo ha sido ese proceso para ti? Sí, creo que en nuestra fase en fases iniciales del proyecto en torno a 18 meses o así 12 meses es mínimo lo que tienes que esperar ¿no? creo que 24 meses está bien por encima de eso ya empieza a ser demasiado y por debajo pues suele ser también raro sí que es verdad que dependiendo del comprador pues se pueden dar otras circunstancias ¿no? o sea el caso por ejemplo desde Bruselas ellos no tenían equipo en España no hablan español etcétera y dicen mira tienes que quedar 18 meses por analizar ¿no? en el caso de Factoria después es diferente ¿no? ellos al final ya estaban haciendo un MVP de esta parte del producto lo cual ya tenían un equipo montado para liderar esa parte ya estaban en España y hay una serie de cuestiones que permiten que ellos digan oye vale te aceptamos te compramos que te vayas pasado un periodo más corto ¿no? que era para nosotros uno de los puntos también a nivel personal prioritario porque nosotros ya vamos a montar lo siguiente bueno ahora te preguntamos por lo siguiente pero antes de eso para el equipo porque el equipo al final a lo mejor quería a Edu y ahora es Factorial ¿cómo se vive esa transición? tienen que entiendo que para poder mantener toda la operativa tenéis que asegurarnos que parte del equipo un 70% como poco pueda quedarse ¿no? la nueva compañía ¿cómo se vive esto? pues estresante también obviamente y ahí por ejemplo creo que esa transparencia en todo el proceso ayudó muchísimo porque yo me acuerdo cuando estamos en las últimas fases de repente a los abogados empiezan ahora ya tienes que entrar en las fases de comunidad de equipo que muchas veces es cuando peta aquello que de repente el equipo no se quiere ir lo que fuera etcétera y aquí se puede reventar el deal perfectamente ¿no? si se va una buena parte del equipo clave en otro caso no, no chicos aquí ya saben todo ya de hecho cuando tomó la decisión de si nos iba un poco de Bruselas o con Factorial fue yo tuve una reunión una weekly y ellos habían preparado los fondos de pantallas pusieron todos los fondos de Factorial tenían el del otro player también pero ellos estaban como muy así cuando llegué a ese punto de hecho se han ido todos no ha habido nadie que no haya salido todo el equipo que hizo se fue para allá no sé si tú quieres preguntar algo Javi con este tema es que si no yo le quiero hacer una pregunta ya un poco para cerrar chula pues a mí me apetece porque lo ha mencionado que quiere montar lo siguiente nos puede chivar algo el sector aunque sea la vertical algún competidor que haya por ahí voy a dar un barco muy general una macro tendencia vale no será la IAS no, no pero macro tendencia me refiero a un mercado de forma la IAS al final es una herramienta me refiero más a un no es el caso pero por ejemplo renovables pues al final es una macro tendencia es un mercado que no para de crecer todos los años donde gracias a la nueva tecnología esta se puede resolver que en este caso es inteligencia artificial probablemente se puede resolver un problema que siempre ha existido que todo el mundo conoce pero que hasta ahora no se podía resolver y yo creo que cuando juntas esos dos puntos si además te lanzas el proyecto de un mercado potente que es el caso de lo que probablemente vayamos a hacer que todavía tenemos que decidir dónde pero vamos a ver dónde lo lanzamos ahí se junta una serie de factores que ya son la base son el 60% del trabajo hecho para que luego sea un proyecto de éxito elegir esas cuatro cosas bien que no estoy diciendo que lo hayamos elegido correctamente vamos a ver pero espero que sí ahora me toca unos meses de descanso así que tampoco me ha dado bien demasiado en indolencia lo vas a pasar muy bien cuando me vaya a meter al agua y diga no quiero coger más olas sabré que ha sido con las olas te aviso son muy fuertes te cuido con las olas BC otra vez camino BC sí sí o sea qué harías diferente o sea cómo vas a volver a enfocar esto ir como pensar de forma binaria desde el inicio o sea pensar de forma binaria me refiero a ser muy muy agresivo en entender el juego al que estás jugando y y al final este juego muchas veces va de el mundo de los BCs ¿no? que es lo que permite tener tanto capital de atrás la idea de cuál es que tú puedas probar muchas cosas muy rápidas esto es como los virus al final el virus no tiene cerebro pero al final lo ganó a todos aquí hasta la mente es más brillante y por qué lo único que hace que es cambiar a toda velocidad punto entonces yo creo que cuando tienes muchos recursos detrás lo que te permite es precisamente hacer esto mucha interacción muy rápido para encontrar ese probo market fit y con apuestas que son caras pero que al BCs no le importa porque sabe lo que está jugando y lo que quieres es que encuentres un probo market fit masivo para que lo encuentres primero obviamente una estructura lean para llegar a ese punto de probo market fit y una vez que lo tengas ir al animal y no es método a 10 es método a 50 ¿sabes? la diferenciación entre pre-probo market fit y post-probo market fit ¿no? pre-probo market fit es puramente eso analizar, analizar, analizar cambiar, cambiar, iterar, iterar y hacer todos los experimentos que haga falta y luego post-probo market fit una vez que has encontrado eso y tienes Illuminis Economics buena a cañón hacia arriba ir mucho más agresivo de lo que fuimos en Fuel eso para mí va a ser uno de los puntos más clave ¿con agresivo te refieres a riesgar más? sí y con más recursos con muchos más recursos o sea Fuel para que te hagas una idea nuestros competidores por ejemplo Moss empezó con 14 millones nada más a arrancar los de Estados Unidos Rampi y demás con 20 kilos eso es pre-product nosotros fuimos con la ronda de cientos de miles de euros entonces esa agresividad que quizás cuando empezamos Fuel no la atendíamos al principio me dirías me decías te doy 2 millones y yo ¿qué hago con eso? es que no sé ni qué tengo que hacer con los 2 millones y ahora en cambio tengo mucho más claro por lo menos hasta esta fase qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer luego todo lo que viene después por ejemplo lo que ha vivido Jordi y Bernardo habrá que descubrirlo poco a poco pero esa agresividad al inicio creo que es clave qué locura es qué experiencia tío y te vas a volver a meter no, de cabeza con todo todavía es muy corto 100% pues oye yo creo que ha quedado de puta madre cortito eficiente y la verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo yo también muy divertido yo también una barbaridad de aprendizaje sobre todo este último de creérselo yo creo que parte de todo de creértelo porque si te lo crees si sabes a lo que estás jugando como dices es que te cambia todo no pasas de estar como un pato no te da tanto miedo llegar a rondas más altas porque sabes que es a lo que vas y yo creo que este aprendizaje vamos me lo guardo como un cosillo es como confiar en el universo y que al final cuando 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 saltas del acantilado te das cuenta de que no va para tanto y esto solo lo puedes saber cuando has saltado y lleva mucho coraje al inicio pero luego una vez que empiezas a aprender que cada vez que te da miedo algo ese es justo el camino que tienes que seguir y lo repito de nuevo o sea cada vez que te da miedo algo ese es el camino que tienes que seguir porque es que normalmente si no tiendes a tener la misma vida toda la vida y aquí en las empresas es un poco lo mismo el tipo de empresa que montas y la manera que haces las cosas al final está muy condicionada por tu mente y ese mindset y si te da miedo algo nunca lo haces y yo creo que justamente cuando tienes esa sensación de miedo precisamente tienes que ir de frente contra eso y hacerlo y de repente te das cuenta que hostia que no había problema y de ahí tienes de repente otro punto de vista y estás en otro sitio diferente y puedes ver las cosas con otro ángulo y vuelves a hacer lo mismo y vas así y de repente te das cuenta que no es para tanto o sea ¿nosotros por qué entramos en White Combinator por ejemplo? o sea nadie pensaba que nos iban a coger en White Combinator digo nosotros no digo nadie esterno digo nosotros y no más que lo haces y funciona y vas a hacer la ronda y al principio te da miedo y dices hostia ¿qué hago con tanto dinero? y luego lo coges y dices es que no da para nada entonces empiezas a tu mente a cambiar y es un minijuego que son minijuegos y la primera vez que te vas a contratar a seis tíos del golpe y dices hostia espérate vamos a hacer esto poco a poco luego lo haces y dices no la próxima vamos a por 20 porque vas aprendiendo de repente y no vas a ser irracional en absoluto yo no estoy diciendo que seas irracional esto es todo bajo la medición pero luego hay un punto donde la información no llega y donde tienes que hacer caso a la intuición y te tienes que lanzar tienes que tener todo muy bien medido con objetivos y todo muy claro pero te tienes que lanzar porque hay veces que me decía Paulo de Dropbox hay dos tipos de decisiones una es que puedes ir por el borde del acantilado mirando y dices salto o no salto salto o no salto y hay otra donde tienes que saltar y si se abren para caída de pie y si no pues ya veremos que pasa pero te puedo asegurar que no te vas a matar eso seguro y en cualquier caso nadie salió vivo de este juego como dicen con lo cual vos qué escenario que va a pasar te va a ir todo fatal pues es una planificación brutal para lo siguiente y yo creo que cuando de repente te quitas esos miedos y vas con esas aptitudes de pase lo que pase sea una desgracia o sea una maravilla va a ocurrir en mi favor de repente te cambia el mindset con todo y ahí ahora sí que lo corto top brutal bueno pues los que nos estáis escuchando muchas gracias por estar aquí que dejo ya ha sido 55 minutos y nos vemos en el siguiente un abrazo a todos que nos vemos en el siguiente